¿Alguna vez has tomado Coca-Cola? Estoy seguro de que si, o por lo menos la conoces. Es demasiado famosa. No conocer la Coca-Cola. Podría hacerte preguntarte a ti mismo si acaso eres de otro planeta. Pues junto con Pexy, es la marca de refresco más famosa del mundo. Desde hace ya varios años. Desde polémica. Ya que siempre ha recibido muchísimas críticas. Por el alta cantidad de azúcar que contiene. Por los problemas de salud que te puede provocar consumirla. Sobre todo. Últimamente porque es una empresa que gasta muchísimos recursos en mantener su fabricación. Pero también está el otro lado de la moneda. Aquellas personas que parece que no pueden vivir sin una Coca-Cola en el refrigerador. En el centro de la mesa en cada comida familiar. Todas aquellas personas que diario consumen una botella personal. Todos aquellos que siguen llenando las arcas de esta empresa. Y bien. No vengo a hablar de esto en forma crítica. Ni ambientalista. Si no a contarte algo. Que sucedió hace muchísimos años. Quizá unos 30 o 35. Y a pesar del tiempo créanme que lo recuerdo bien. Pues esto fue cuando yo era un joven de tan solo 19 años. Decidí no estudiar la universidad. Pues era bastante rebelde. Y mis padres al castigarme con no darme más dinero. Me obligaron a conseguir un empleo. La verdad fue sencillo. Cerca de casa había una fábrica de Coca-Cola. En la que constantemente contrataban personal. Me acerqué a preguntar. Y en un instante conseguí el empleo. Comencé a trabajar primero en la planta de producción. Pero solo era el tipo que llevaba las cajas llenas del refresco hacia un enorme almacén. Con el tiempo. Y ya con mi grupo de amigos. Comencé a disfrutar realmente del trabajo. La paga no era buena, pero para mis necesidades era suficiente con el dinero que ganaba. El tiempo hizo que fuera conociendo más y más la planta de producción. Literalmente eran enormes bolsas de azúcar. De toneladas diría yo. Con la que se hacía esa bebida. La verdad es que para mi era delicioso. Pues constantemente nos daban productos a nosotros. De forma gratuita. Pero no es como tal lo malo de esta historia. Si no lo que pasó aquel día. Eso jamás lo olvidaré. Fue un 18 de abril. Era día domingo. Estábamos trabajando, aunque éramos realmente pocos. La mayoría de ellos mis amigos. Como casi siempre. Estábamos haciendo relajo mientras cumplíamos con el trabajo. Eso sí. Siempre fui alguien bastante responsable. Pues no quería perder el que para mi era en ese momento el mejor empleo del mundo. Aquel domingo fue cuando sucedió algo que durante mucho tiempo marcaría la cadena de coca cola. Pues se llegó a rumorar que uno de los ingredientes que la coca usaba era sangre humana. Pues si se veía la parte baja contraluz. Había un tono rojizo en el líquido. Obviamente los rumores parecían exagerados. Pero no cuando saben lo que pasó aquel día. Ese día. Todo iba normal. Todo casi, hasta la hora de la comida. Mis compañeros y yo, como casi siempre sabíamos a comer juntos. No solíamos tardar más de lo que nos daban de tiempo. Pero aquel día el tiempo nos ganó. Y tardamos casi 15 minutos más. Lo que significaba que los compañeros que estaban en turno tendrían no solo más trabajo. Sino que perderían más tiempo ellos de su descanso. Al llegar. Obviamente algunos de ellos nos reclamaron. Pero como todos nos llevábamos bien. Y ese día no había supervisor. Acordamos que ellos se tomarían no solo su descanso. Sino 15 minutos más. Y nadie diría nada. Todos menos migrarían. Era un chavo. Bueno más bien ya algo señor. No recuerdo su era. Quizá 28 o 29 años. Que se enojó demasiado. Y comenzó a decirnos de cosas. Tratamos de calmarlo pero seguía insistiendo. Él decidió no salir con el resto a tomarse todo ese descanso. Como si quisiera hacernos sentir mal. Solo se quedó trabajando. Como para hacernos sentir culpa. No lo niego. Si me hizo sentir mal a mi. Pero él no dejaba de hacer comentarios. Tanto que comenzó a hartarme. Pero. Decidí ignorarlo. Era en parte culpa nuestra. Pero como aquel chico seguía dice y dice cosas. Eso le colmó la paciencia a Francisco. Uno de mis amigos. De hecho quizá el más revoltoso. Terminaron haciéndose de palabras. Que jamás pensé que escalaría hasta empujones. El problema era que ellos dos eran de la misma área. Una que estaba en la parte alta de la planta y ellos regulaban los ingredientes. Nosotros observamos desde abajo. pidiendo que se detuvieran. Pero comenzamos a subir cuando esos empujones se convirtieron en el primero golpe. Comenzaron a pelear y nosotros fuimos para tratar de detenerlos. Pero todo terminó muy rápido cuando vimos caer a Miguel desde la parte alta. Hacia uno de los enormes estanques de la bebida que encima estaba hirviendo. Escuchamos gritos. Durante 10 segundos. Que se detuvieron. No pudimos hacer nada. La cara de horror de Francisco fue algo que se me quedó grabado. Él solo repetía que no fue su intención. Y la verdad es que no. Miguel se había tropezado. Pero. ¿Qué haríamos ahora? El pánico nos invadía hasta que. Viendo que podrían haber graves problemas yo solo les dije. Callense ya. Aquí no pasó nada. Y Miguel se salió pero no vimos a dónde. ¿Está claro? Todos afirmaron con temor. Y volvimos como si nada. Pero con esas caras largas y de angustia. El resto de chicos volvieron y preguntaron por Miguel. El plan se siguió. Nadie sabe nada. Solo que lo vimos salir. Pero que no volvió. Aquellas cocas. Con el lote de aquel día. 8804-18-CLG. Y lo recuerdo bien. Porque esas cocas yo las envolví. Y mi amigo Juan. Que también sabía todo. Las marcó con aquel lote. Esas cocas si contenían la sangre y restos de Miguel. Nada fue igual. Cada día en el trabajo era cada vez más silencioso. Fue algo traumático. Que terminó por superarnos. Pues todos renunciamos al paso de 2 meses. Fue muy difícil para mi aquello. Porque recordé durante mucho tiempo que yo fui quien dio la idea de no decir nada. Y de continuar como si nada aquel día. Además. Fue por esas fechas donde aquel rumor surgió. No se si fue por el caso de Miguel. Pero seguramente si. Claramente coca es tan poderosa que pagó miles o quizá millones para evitar investigaciones. Estoy seguro que la sangre jamás fue un ingrediente de la coca. Al menos en aquella fábrica. Pero si estoy seguro que aquel día. El ingrediente fue ese. Desde ese día dejé de tomar ese refresco. Y desde aquel día. No dejé de soñar con aquello que pasó. Y lo peor. El resto de mis compañeros tampoco. ¡Suscríbete al canal!